Ahora vamos a decidir qué vamos a hacer Tú dejaste aparecer en sueños y dejó de pensarte Cruzamos miradas sin una palabra, se despierta el alma Igual es que en otro universo, somos uña y carne No te conozco pero poco a poco, tú me miras y yo pierdo el foco Si tú sigues con esta ironía, yo sabía que esto pasaría Esa moneda de los ojos verdes a mí me vuelve loco No, no, no Cada vez que su labio muerde, yo me desenfoco Esa moneda de los ojos verdes a mí me vuelve loco Yo sabía que esto pasaría, pero aún así ni modo Ahora toqué a pensar en cómo encajar las partes Tu parte, mi parte, todo estera y madre Y es que al final voy a tener que besarte Y esto todavía, entiendo, es solo un juego Donde tú eres flor de la vida y niña yo soy fuego No te conozco pero poco a poco, tú me miras y yo pierdo el foco Si tú sigues con esta ironía, yo sabía que esto pasaría Esa moneda de los ojos verdes a mí me vuelve loco Oh, no, no Cada vez que su labio muerde, yo me desenfoco Esa moneda de los ojos verdes a mí me vuelve loco Yo sabía que esto pasaría, pero aún así ni modo Ya no sé qué pensar, este no era el plan Y seguir así, esto termina mal El precio de este juego empieza a asustarme Sé que no es lo normal, pero así va a acabar Me lanzo a este vacío, tú estás al final Y después de todo empiezo a despertar A ver Esa moneda de los ojos verdes a mí me vuelve loco Cada vez que su labio muerde, yo me desenfoco Esa moneda de los ojos verdes a mí me vuelve loco Yo sabía que esto pasaría, pero aún así ni modo Yo sabía que esto pasaría, pero así va a acabar Yo sabía que esto pasaría, pero así va a acabar Gracias.